Santa Fe es una... Si bien hace como un... El año pasado creo que no corrimos, acá en Santa Fe vine a dar unas charlas nomás. La última que corrí fue en el Lago Sur. Y acá en la Costanera, bueno, es un circuito un poquito más complicado, pero es muy entretenido. ¿En qué varía, digo, el tema del circuito, lo que es del Sur a la Costanera? Bueno, el Lago del Sur es un circuito chico en diámetros, entonces corríamos de a 5 o 6 botes, dividían las series. Acá pueden largar todos juntos. A diferencia, acá es un circuito más largo, con más metrajes. En lo personal, Diego, ¿qué balance vas haciendo lo que es este año? Bueno, hubieron dos etapas en el balance. Hasta la carrera anterior, que íbamos primero en el campeonato, a la carrera de hoy que parecemos, o mejor dicho, es la misma situación que se dio salvando la distancia en la Fórmula 1. Nosotros somos Ferrari, veníamos de atrás, como fue Alonso, y bueno, se tienen que dar las cosas para poder llegar a pelear el campeonato en la fecha que viene en Catamarca. ¿Y las expectativas, cómo avisarás, más allá de que, obviamente, la chance y la mentalidad tan ganadora? Y mirá, yo considero que en equipo, salvando la distancia, por supuesto, pero me siento un Ferrari, así que mañana las fichas están puestas para clasificar bien, para tener una buena serie y para ir bien posicionado para el domingo a la final. Ahí vamos a estar y, bueno, esperemos charlar y seguramente mantener esa sonrisa luego de la competencia. Sí, yo creo que nos va a ir bien. Lo bueno es que también sea una carrera sin complicaciones para ninguno de los pilotos y que salga el evento del nivel que se merece Santa Fe, que siempre ha convocado mucha gente y podemos dar un espectáculo lindo.